Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del día 11 de agosto del 2022. La FIFA anunció de manera oficial que la Copa del Mundo de Qatar se adelanta un día. La fecha de inauguración ahora va a ser el 20 de noviembre en lugar del 21, cuando el país anfitrión Qatar esté enfrentando a la selección de Ecuador. Este encuentro iba a ser el tercero en el orden del calendario y el primer partido iba a ser el de Países Bajos en contra de Senegal. Sin embargo, el cambio ya fue aceptado y con ello sigue la tradición de que el país anfitrión o el último campeón del mundo sea el que inaugure el Mundial de Fútbol. En la Liga MX se prenden las alertas con la Chivas Rayadas del Guadalajara. Su delantero Alexis Vega tiene un problema muscular, por lo cual está en duda y casi es un hecho que no va a jugar el próximo fin de semana ante el equipo del Atlas en el Clásico Tapatío. Chivas en serio está sufriendo, tiene tan solo cuatro anotaciones en todo el torneo para ser la peor ofensiva del campeonato. Y en información acerca también de la Liga MX, los Gallos Blancos del Querétaro han perdido más de 115 millones de pesos por el incidente del pasado 5 de marzo en su estadio La Corregidora, cuando hubo una trifulca que invadieron la cancha y hubo muchos lesionados cuando enfrentaron al equipo de los rojinegros del Atlas. Estas pérdidas son producto del ingreso de taquilla que no ha podido tener lo que está vetado el estadio, los esquilmos, las multas y también los problemas que han tenido en cuanto a sanciones. 115 millones han perdido los Gallos Blancos. En información acerca de la NBA, la NBA anunció de manera oficial que el número 6 de Bill Russell, que lo portara durante muchos años con los Celtics de Boston, va a ser retirado. Ningún otro jugador va a poder utilizar el número 6 en honor a este gran jugador leyenda que falleciera el pasado 4 de agosto a los 88 años de edad y que fuera un gran activista para defender los derechos de los ciudadanos afroamericanos. Y hasta aquí la información deportiva en el capitalino. Soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.